Mi querido Tony, definitivamente un gran reto el de estar en la estrella. Fue un gran proyecto, un gran reto. Estoy realmente enojado por el lugar que quedamos, pero bueno, porque tuvimos hoy casi calificación perfecta en la final. Nadie tuvo 39 puntos como nosotros. Por jueces nos llevamos mucho y nos habían comentado que no iba a haber votos de público en la final y pues no, cambiaron las reglas, así fue y bueno, a aceptar lo que quiso el público, a aceptar lo que quiso la producción y bueno, me quedo con un muy buen sabor de boca del trato de toda la producción, del trato de todo el mundo y sobre todo del gran trabajo que hicimos porque dejamos el alma y el corazón en esta competencia. ¿No son? Antonia salió un poquito molesta y no quiso platicar. Sí, mi negra también estaba, pero no enojada, estaba enfadísima, ¿saben? Entonces, bueno, pues sí, creo que no nos merecemos un sexto lugar. Me encantó que mi tía hoy, que la adoro, Andrea Legarreta, Latin, la señora Emma, Albertano, que estaban ahí los cuatro, decían que íbamos a hacer su Marruecos en el Mundial, ¿sabes? O sea, que nadie se esperaba nada y que ahora pues ojalá que hasta logren ganar y ellos decían estaría muy lindo que ganaran ustedes como para mostrar pues como todo un ejemplo de trabajo, ¿no? De que cuánta gente no en su trabajo pues es menospreciada y nadie da nada por ellos y de repente, pum, vale, se van con todo y terminan siendo una gran sorpresa. Entonces, eso me lo quedo en el corazón, el que me hayan dicho que creían que yo iba a ganar con Toñita. Pero bueno, así son las cosas y agradezco de verdad a toda la gente que está viendo ahorita tu canal para que decirles gracias por el apoyo que nos han dado y por sus palabras de aliento. Ahorita me voy un mes de viaje y regresando ya vienen proyectos con la música que van a estar escuchando. Ya les contaré. Saludos, felices fiestas. Hasta luego.